que bonito cuando se empieza la temporada como pega uno entran los disparos ah pero ya la mitad de temporada ya no manches se peguen y es no re acepto acepto ya los paqueticos Apex a ver que me sale fragmentos por favor que se debe ser bueno bueno no me 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 Gracias. Hola Ana, hola Rafael. Hola Ana, hola Ana, hola. Hola Ana, hola Ana, hola. Hola Ana, hola. Hola, hola. Una mochila. 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 Ya tengo el viendo. Pensé que hay gente en frente. ¡Fightiendo! El buen ya se fue de frente. La gente no sabe que literalmente se mata gente y no te dan puntos. Uy, que asco, trae el morado. Estoy en top. ¿Dónde están? Abajo. No acuerdo ahora. No, yo reventé uno, weón. Y lo estoy quemando. Está en carne. Acá. Debajo de eso. Esa. Lo que pega a la maldita. Ya, es primer piso. Lo que pega a la maldita. Es más que frecenderos. Ya llegó. Ay, por dios. Lo romp. Fue rompido eso, bueno. Lo rompido. No sonó ni mierda, la verdad. Mira, yo veo que tengo un poco de sonido. Lo rompido. Lo rompido. Lo rompido. No, eso no. Prillo pues. Un poquito más crillo pues. Un poquito más crillo pues. Ajá. ¿Viste la skin de Caustic? Está en la tienda, re tétrica, ¿no? Esas son tan bien raras. Pero estoy enviando a la tata. Ajá, la de Caustic se ve re satánica, cyber. Si. Y ya este y no me lo puedo comprar. No. 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 Es no, yo te voy a meter más Yo te doy balas, cabello, soltar Deje la Spitfire No, 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 gracias Es cuando acabas de llenar tus circulitos Es cuando ya supongo que te ponen las skills Porque ellos no están contando nada Yo también creo que te ponen Yo también creo que te ponen Voy a escanear, sonar Son enemigos Es lo más cercano No, 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 no Es lo más cercano Gracias. Ahora sí, más veinte. Vente, vente. Viene siguiendo propio. ¿Lo dice mierda, bro? Acá uno es en la derecha y otro es en la izquierda. Dos en la derecha y uno en la izquierda. Me la pegó. Alcancé a voltear. No, bro. Qué asco, me pegó a la estrella, Isa. Qué suerte. Si tiras esa Q sin apuntar, aún así persigue a la gente, ¿no? No. No. ¿Qué es eso? No mames, me salía más 20 pero ahora, antes me quitaron Vamos a ver ahora si como es el match made ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya cumpliste tus partidas? ¿Tú que son 10? ¿Me decís? Sí, con las dos ¿Por qué? ¿Porque no saben los rangos de las personas? No sé ¿Cómo que raro, no? Sí ¿Será que ahora lo dice que raro es a los champions? Ni los champions ni los compis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado un tiempo nosotros así que vamos a fallear ahorita ¿Qué es eso? No se puede estar cerca No se puede estar cerca Estos son los champions Estos son los champions Y no hay una cuestión Marta, otra falta con nada más Está con él La pasiva está hermosa, casi me mata esa grade, pero se le calentó el arma y no puedo hacer nada A mí en venta también me pegó esa mierda Voy a llevar doble energía Te dejo esto, lo llevo porque si no te lo van a robar Sí Por favor Esto es para armar energía Voy a escanear enemigos Me acerco con esas de soledad Ellos van a pelear con estas Muchas gracias Acá hay una mochila que están peleando Opa una mira, para mi, ya me haces nada Ok Están peleando fuerte Preguntamos, preguntamos Están peleando fuerte Aquí no, derecha Está crafteando Lo rompí ese, uno roto Lo mató, lo mató, lo mató Me estoy metiendo, techo Son una bala, son una bala Son una bala No, dije 60 Conmigo Conmigo Estoy abajo Baja, baja, baja Falta uno Lo rompí al último Viene otro team Viene otro team Baja, baja, hacia el lado Y cuando va Enfrente Vamos 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 Espera, espera Ya voy Voy atrás de ti ¿Tienes gente ahí? Sí, acá Sí, acá Son una bala de los team No, no Literal Me hicieron Me hicieron Estoy acá atrás ¿Me puedo revivir aquí? No Están de lejos Es otro team Lo mataron No, estamos cruzadísimos Rélleme, úsame, carnal No, no lo vi Lo vi cuando me se movió Quedamos en la mitad Como de 200 equipos Tengo todos los equipos Ahí Tengo que entender Cómo funcionar Hola, donaldo Sí, aquí a ver Oh Sí Gracias. Te quitaron el... Te quitaron el... No... ¿Quién fue el maldito...? Ah no, pero no está ahí. Te quitaron el... Gracias. Donde quieras, César. Tú le quieras, vamos para acá. Vienen... dos kings. Hay que ver de este lado. Debo caer en esta casa. Hay que dormir ahí. No, hay armas, güey. Ayuda, ayuda. No, tengo armas. Me confío, bro. Ay, no, pero no eres tú. No, no, no eres tú. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Están en cinco. Arriba, cuidado. Ahí los tienes. Están en cinco. Estoy apoyando. Estoy aquí contigo. Bajo uno, ¿no? Estoy contigo. Estoy contigo, estoy contigo. Esta gata es sin escudo Lo rompí, pero se fue derecho No, de arriba Me empata Hay que meter hasta la otra casa Lo tengo enfrente de mi Está solo en carne No, me dio otro equipo No, me mató otro equipo Otro equipo, ¿de dónde? Ya lo habíamos hecho ¿En serio? No, me mató otro equipo ¿Lo tomaste? ¿Lo tomaste? ¿Lo tomaste? No, es el party No, si la habíamos hecho Le dice mierda a la rueda A ver, espero Voy por agua Porque la venía No, 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 es el party que ya no nos salgan los rangos, no crees? se vio raro quieren perejar? es rarísimo un team viene por acá, le vamos a fight voy a caer los niños ahí yo caigo acá caigan ahí caigan en el medio de ellos? tienen dos escudos buenos ya tengo arma tienes o no? caigan en el medio muerto uno muerto tengo dos, yo me quito el escudo oi estoy yendo, estoy yendo estoy contigo cierra uno cierra la banca muerto uno muerto la otra y tal vez quizá puedo si más gente No, y otro tiempo, otro tiempo. Le hice mierda. Me voy para atrás contigo. Me voy para atrás full. Corre, corre, corre. Una casa, una casa, una casa. A una bala el pato. Me voy para atrás, me voy para atrás. No, hasta ahí afuera. No. Lo hice mierda, güey. Y el que nos mató ya le habían dado rango. Decían que era Rookie 4. ¿Sí viste? No, no, no. Ah, sí. Rookie 4. Claro. Es un Rookie 4 con nosotros, bro. ¿Qué hace un...? ¿Lo viste ahorita? ¿Qué hace un diamante, güey? Porque el Imperial ya es diamante, creo. No, es Platino 1. Pero igual. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tal vez es lo que acabo de empezar. Si son... Todo... Meten todo ahí. ¿Ese qué es? Oro, métalo. Y ese... Predator también es ese hijo de su madre. Y ese Rookie también. Y ese Rookie también. Meten todo ahí. Ojo, un Daft Punk. Hola, Fabián. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se botaron cinco equipos acá. Se botaron cinco, sí. ¿Sí, viste? Se mamaron. Bueno, la próxima vez digamos dónde siguen para mí. Vamos a dónde siguen para mí. No, no. Si me parece para él. No, 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 no. ¿Sí? Sí. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venimos solos, voy a caer a menos afuera Yo caigo Caigo izquierda, vea derecha Caigo aquí Ahí ya va a caer el No, pues yo caigo de la otra casa Se lo utiliza ¿Verdad? ¿Cuál es el balón? Soy heces La balón La balón tiene pérdida Sonily a los ríos ¿La balón tiene pérdida? 2X 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 Cambiado la prueba Por qué 2X 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 3X 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 4X 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 5X 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 6X 6X 5X 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 6X 5X 6X 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 8X 5X 6X 6X 7X 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 8X 9X 9X 10X 10X 8X 10X 9X 9X 10X 10X ¿Está en una bala? ¿Está en una bala? ¿El viejito está en una bala? Eso No, el amigo es malísimo, weón Uy, menos mal llegó No le pegó una Dios Dios, Dios, Dios ¿Está north? ¿Se le puede poner la... ¿El disruptor era el rey 45? Sí Oh, no De acuerdo de Vietnam lo hace ¿Esto no es de Dios? ¿Esto no es de Dios? Primera visión No, no es de Dios No, no es de Dios No, no es de Dios No, es de Dios Y el cupo no va a mantenerlo en este momento Pa' atraerlo de bandolera Bandolera es donde voy No, no, gracias No estoy yo, pero de acá en donde estoy, me voy a seguir con el fuma, he ponido un colorado. Y eso es el ventilador para que si viene en la tierra fiera mucho calor. ¿What? No, pero si Cristian está haciendo calorcito, weón. Toca con el ventilador. El primer men que se asomó, Isa, tenía escudo gris y le metí 149. Sí, Laura, Isa. Y me llevó eso. Perdón. Pucha. Perdón. ¿Dalic? Ah. Te quiero. Hay gente afuera. Están cerca. Están abajo, están abajo, están abajo. Están abajo. Tienen gris. Tienen gris. Lo tengo yo. Esa está rota. La Braison está rota. Están tres arriba, es que no. Bueno. Arriba tiene dos, cuidado. El amigo se fue. ¿Cómo la viste, Isa? No, la viste de paraditos. Para volar. Yo tengo un para volar también. La vi muy buena, la verdad. Muy buena. De hecho, no vi ni cómo los mataste, porque apenas se estaba muriendo. Ya venía al random una revista. El amigo se fue. Me dejó, weón. Sí, se dejó. Me abandonó. No, tienes que cerrar. Vamos a poner un globito. Vamos a poner un globito por minuto. Sí. ¿Qué? 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 Me sacó para abajo. ¿A mí también? ¿Qué? Qué raro. Ah, esa es tu caja. Perdón, perdón. No cogí nada. Mírala. Esa mierda que está rotísima. Bats. ¿Cómo vas de Bats? Tengo cuatro. Traigo nueve y cinco. Voy a darle a la start. ¿Sí? ¿No? Sí, está rotísima. Pero rotísima, rotísima. Tenemos la de cambio por el mundo. Voy a estar. Vamos. Estamos dentro. Creo que hay gente al frente. Sí. Sí. Un bandolero. No sé qué puede olvidar. Este se va a nice. Sí. Voy a ir allá. Bequísimo. Acá. Acabaron de caer. Me hicieron basura. Me estoy metiendo patas. Arriba tiene uno. Arriba tiene uno. Hice mierda a uno también. El de arriba le quité bastante. ¿Estoy dentro? ¿Muerto uno? Muerto uno. Está arriba, dentro de la casa. Con carne. No está nada. Está rota, Samián. Está saliendo mucho, ¿no? Sí. Está peleando en los últimos, Issa. No, me meto... No, todavía faltan. Ah, sí. ¿Pues dónde? No sé. Allá, ¿no? Mete para allá, mete para allá. No sé qué se hicieron. Voy a aparente, lo juro que no se escucha pelear. Voy a aparente. Ok, ya tengo la hoja de mí. ¿Vos? No... no tuve que estén te bajando... probablemente sean los 3 No... no tuve que estén te bajando... probablemente estén los 3 No, me caí... me caí... me caí... me caí... no me caí 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 pensé que sí y ulte mejor tienes que hacer ahora porque no puedo saber acá están en la mierda ese de allá por favor conmigo me están pushando estoy avanzando son una bala muerto estos también están mal en la mierda en la mierda no otro team no ese men no le pegó una bala no ya era el último team pero se hubiera matado por lo menos al otro hizo 300 de daño el compi 300 de daño 300 de daño hey pero no olvidar que salió corriendo y me abandonó pero no olvidar que salió corriendo y me abandonó no 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 porque es que borraron el juego o sea borraron el juego literal literal invitamos a los coners a los coners si a los que quieras si tienes alguien dale no tengo a nadie si que hora es? 5 y 40 ah gracias bro me encantaba el juego si era muy bueno le dieron muerte no te quitaron la leyenda Isa la leyenda no otra vez me lo fijaron te estaba diciendo estaba viendo un video un video de fotos pan ah no 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 lo sabes es un video basura en un team cae arriba con ustedes ese team cae abajo yo cae abajo yo estoy avanzando contigo las 3 arriba ha caído un escudo azul voy no puedo avanzar yo ya puedo avanzar estoy abajo escaneo conmigo pero rompí el que tienes arriba está rotísimo así son los 3 muerto 2 es que son los 3 te rompieron rompieron hijo de suyo ay este loco no hicimos te robaron me robaron me estaba queriendo meter una otra arma traer 3 armas y traer por eso me perdió por eso me perdió ya caray pero si a mi me cae a interesar más que pasa aquí no pero osquita hubiéramos 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 o sea si se puede quedar en oro lo que pasa es que las dos partidas las primeras dos partidas que yo jugué el juego me crashó me las contó como si hubiera abandonado entonces bailas si como que cuando abriste el juego por primera vez como que iba muy mal ajá a mi también me pasó tuve que cerrar y volver a abrir ah que bonito jugar apex cuando siente uno que las balas pegan no me va a cansar de decirlo se siente suave el vencer ríe ¿Qué? El random riendo se... noooo Qué feo caso Qué feo caso amiga ¿Qué dijo? Miren por aca Miren por aca No mames, ya tenia ulti Voy a escanear enemigos Te acompaño Pero creo que solo te puedes escanear una vez por anillo No Ya escaneaste antes No, 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 se puede escanear una vez por lugar Osea, este lo puedo escanear Y eso me serviría No tenemos nada, todos son bien tres años ¿Entramos derecho o no? Si Simplemente no hay nadie ahí ¿Entramos y hasta podemos irnos a cerca? ¿Entramos y hasta podemos irnos a cerca? No hay nada 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 Estamos igual ¿Qué encontré? No hay nada No hay nada No hay nada O sea, no hay nada Estoy sumando, ¿ya? ¿Ya sumando? Ya no estamos sumando Qué buen juego, qué buen juego el Apex No, si quería que, o sea ¿Y el Matiz? ¿Sí? ¿cuál se splano? ¿unted de fondo? ¿e funciona? No avance contigo, ha spadeo aquí enfrente, me volteo, no quiero ulti, cuidado, me voy a ir para atrás. Meto bar, el comando 1 dice 80, está uno roto, está uno roto el Gibi, probablemente está roto. Ojo, ojo, ojo. No, no, ni siquiera tienen cosito para saltar, se cayeron mal. Vamos a escanear a la gente quebrada ¿Escaneo yo o tú? Es que es escanear Yo te voy a encoder Vamos por este El sim, este es tu Este, vamos por este Ray Dio, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí atrás Al que estaba solo, acá Este Ray Dio, ¿no? Vamos por el uso Pero vamos a tener los de la izquierda también aquí Ya creo que mejor No sé, bueno, empujemos rápido Vamos a escanear la plaza Pues van para la izquierda No ves nada No No Siguen corriendo hacia la izquierda Se dieron con arco Le están disparando de lejos Rompí dos Sí, rompí el otro también Son una bala la Valkyria Estoy avanzando fuerte Rompí a una loba conmigo Muerta Estoy avanzando con ustedes Nice Otro pelotón De atrás Escané, escané, ¿supé? Escané yo ahora Otro pelotón de acá Atrás, atrás, atrás Otro pelotón Le dices ¿eh? Están en mitad de todo Y quieren putear Hay otro de lejos Matamos ya a dos de estos, de este team. Conmigo. Este es mío. Quédate uno contigo, eh? Se fue en sickline. Está abajo. Ven, nos va a subir. Está un tiro, está un tiro. Metí la casa. No, mentira. No veo nada, eh? Ahí, se escaneó. Está aquí atrás. Bueno, se fue. Este fue para acá. Tienen ligera? No, no. Voy a usar esto, para seguirlo. ¿Y qué va? No, a mí tiene lo ahí. Voy a usar esto de nuevo. No, no se puede llegar aquí arriba. Acá. Le rompeé el horizon. Ahí están. ¿Es para otro lado? Hice mierda a uno. A dos, de hecho. ¿Ya se mató a la vanguardia? No, yo maté a uno. ¿Cuántos faltan? Dos, dos, dos. Pero hay uno que está. Oh, GG. Voy a ir a ayudar al random, güey. Este niño todavía está vivo. Y. Un, 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 un. Ay, un, un, un... El truco. Él. No, me está mal. Quiero que no me hagas ni esto. Cómo, déjame tú hasta ahí ahorita ahora. Te voy a ver. ese niño todavía está vivo era la promesa mexicana pero después de jugar mi hijo, ¿qué le parece? me dejó de por mi teléfono que le voy a descargar la gele de Mexican Promises no, 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 sí Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, si viste que ya le dieron rango a Edu y lo dejaron en... 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 No, en plata... No, en bronce, ¿no? Bronce 1. Acá te dejo... Acá te dejo... Acá te dejo... Acá te dejo... Mejor dicho ahí donde está la flatline te dejo la nemesis. Oh no, mira para qué. Déjamela aquí. 40 de energía. Ah, ya va. Bueno, sí. No empeinar y ya. Pues me gustó el arranque, o sea un tipo... Sí, pero le hubiesen dejado... No sé, ya es hora de que metan un... No sé, o sea que roten el primer mapa que no lo rotan hace muchísimo. ¿Y qué? Un Kings Canyon, ajá. ¿No crees? Yo sé que está chiquito el mapa y todo, pero es hermoso ese mapa. Para este... Para este... Para este modo de... Nuevo modo de arranques le queda, eh. Ajá. Porque ya la gente no se va a lo pendejo. Es que te siguen unos puntos porque te dan más puntos que aguantas. O sea, compensa a las dos, ¿sabes? Sí. Compensa a ir a matar y compensa a no ir a matar. No hay nadie al frente, dice. No. Disruptor. En la baña. ¿Cuánto ping tienes? 115. También, y jugué mucho, ¿no? Sí, pero estaba así. Mira. Ok. Cuando el minuto es un poco más, ¿no? No. No. O sea, no. No, 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 no. No, 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 es que, no. Gracias. Gracias. Mis piratas chiquitas no tengo, ni tampoco, a ver si me doy cuenta. Vea, vea, vea esto acá. What? Para que no tiene nada de muerte. Ok. No tengo niñez. No tengo niñez. No tengo niñez. Ok. Ok, yo no lo sé. Ok, yo no lo sé. Ok. Ya estoy bien, para pelear. Ahora sí. No hacemos una mantena, pero ya se me encontran. Y eso. ¿No tienes un skydive? ¿No? ¿Una... un gloving? Tengo, tengo. ¿No lo puedo aquí? Si, si, yo creo. Pero no pasamos, no pasamos, no pasamos. Ah, no, entonces no. Llega tan alto. Es como que cayó alguien, ¿no? A tu izquierda atrás Lo hice mierda Ya vi El pulso que eran super mal, ¿eh? No, yo lo destruí Rompió No, no los vi, güey Vete, vete, si puedes Coloca Skype y vuela Después regresas por el barrio Rompió el escudo, ¿no? No, no voy a quedarme Casi mató a este, casi mató a este No, no voy a quedarme No, no voy a quedarme No, no voy a quedarme Atrás Ese huevón ¿Cómo llegó atrás y no sonó? No, no le pegó una bala No, pero no sonó Literal, estaba atrás tuyo Pero en un caso no Ah, si hubiera tenido un rat más Una rat más y se los hubiera matado Perdí mucho tiempo en ponerme un fénix ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿Muerto uno? Ya, no, te iba nadie ahí. No, ni para qué disparo. Lo ha revivido, lo ha revivido, lo ha revivido. ¡No! No, no vale. No, yo no tengo balas. ¿No tienes balas? No. ¿Te quedó uno ahí? Solo, solo, solo. Yo le tiran igual de inteligente. No. ¿Mato uno? Está en la mierda. No me contó nada ahí. Sí, guau. Me contó una cisterna. ¿Y la caja del otro man? ¿Se cayó? No traían nada. No. Creo que para ahí no se van a ir ya, ¿sabes? Vienen corriendo de allá. ¡Ah, no! No está luteado ahí. Un turbo, si ves. Un turbo, si ves. Un turbo, si ves. Una batería también. Tengo esto, esto no. No, pero la anterior zona sí vi que pude craftear bien, ¿sabes? No sé por qué lo he hecho, ¿no? Digo, las anteriores partió. Quién sabe. Todo loco. Todo Apex. Juego Apex. Fuego Apex. Me gusta decir ojo. Acá van a decir mi fuerza, espera. Es un turbo 1. Si usas ulti Ya lo voy a ver Esta una bala este Esta una bala o bueno tiene 70 de vida Ya lo voy a ver Ya lo voy a ver Ya lo voy a ver No es la pena traerles a mi para en este momento de los rangs No hice basura Un top Se bajó por ahí Esta una bala Voy a poner una baliza de aqui de volar No no me da Vamos a dar la vuelta ¿Tienes healing? Te puedo dar un botiquín ¿Ocupas mas? No solo tengo esa botiquín Yo creo que si nos da no Yo solo tengo dos ventas mas Bro Bro No podía escalar esa mierda Yo tengo un globito Y ya no tengo tiempo No tengo tiempo A ver chiqui me hace de aquí no estoy de aquí No 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 espérame ahí ¿Tiene rest? No 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 Si llegas Si llegas Me sacas de ahí Me sacas de ahí ¿Me sacas de ahí heal en esa caja? No hay ¡Ay! Casi doy botes Te doy dos bats En esa caja chica me sigue En esa caja chica me sigue Que no tengo nada Si ocupas te doy Toma 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 Ok Mira mira bats Bates acá No tengo 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 seis Ok Ahí llevo esto No se va a tener mas Si de pena te va a decir Creo que te va a tocar poner el lobo Mira 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 Están puliendo ahí Nada vamos a la zona Van a venir por acá Van a venir por acá ¿Foldeamos o fue que? Si Si Van a hacer lo mejor ¿Foldear aquí? Si 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 Van a querer pasar por aquí o no se Van a tener que pasar por aquí ¿Foldear aquí? Exacto Van a ganar Van a ganar Goal Venga 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 Son la balola No 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 Pero por que se buque hace? I'm safe I'm safe I'm safe No 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 ¿Están puchando? No, están peleando ¿Puedes mirarse de healing atrás ya? Este traía... ...geringas Este traía... Puras geringas, eh Las agarre No mames Si podemos meternos por abajo, mira No, 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 yo tengo otro... Otro, ¿qué? ¿Lobo? Otra tower ¿Puedes bajarle? ¿Vamos? Sí, sí Tira tu tower, tira tu tower Están peleando los últimos dos teams Dale, dale, dale No, yo caí muerto, weón No, yo caí a morir Yo caí a morir Yo pensé que el tipo te estaba viendo a ti Se volteó y me focució Siempre llegamos a sacar el tirpar y nos mata Si, no, yo caí atrás Voy a robarme una galleta de la alacena ¡Gracias! 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 No, 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 caigan ustedes ¡Aquí! Quieres donde quieras Un lugar favorito Por favor vengan a contestar Alguien Estoy muy aburrido caer sin gente No va a venir nadie No va a venir nadie Puedo salirte, caigo aquí No creo que es el número 1 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 Usted va a decir lo mismo Ella va a decir No, se te va a ocurrir craftear No valemos verca atrás Estos son todos los estudios nivel 2 Hay que matar un... Hay que matar un... Hace rato el Octiares Lo hice de aguas No, mentiras Que asco de Arnón me salió ahorita Que asco Que asco si lo quieres Ups Oh si No se No se Me gusto la eva Esta... Esta decente Feliciero No se Siento como que hace mas daño A ver voy a sacar el zonado Hola amigue No se Nunca tenemos nadie cerca Por caer en este... En tu zona de mierda Nadie viene a este... Nadie viene a esta porquería de zonas lotu En tu... Mmm... Eso no lo hago No lo saben a la parte No lo saben tu gente Sigamos derecho o no? Necesito toda la heavy que veas Ok Te puedo dar veinte Te puedo dar veinte No mami Veinte Como cumpli Son veinte Después de esto me voy bien Por que? Por que? No mami Tres Vas mas tarde al gym Aquellas son las seis Voy de seis a ocho Vas de... Siete No se puede Mira acompáñame hasta las siete Y ya Ya hasta ahora termino este Ah tu siete verdad? Ok Ajá Osea Media hora Vale Es que aquí vamos con jugar con Make Solo que no actualizaba el juego No Maquiola Vamos aquí Y escaneamos enemigos Y va Con el maquiola No 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 Estamos pendejos los dosis Se mueve el huevo bien No 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 Es que ando comiendo Jejeje Ya Dije voy a ir a robarme un pan y me rodé un pan de diez mil en la cocina no mames Me rodé un pan con el que comerían veinte personas No mames Otra El Le metí casi 100 a 1 50 Se mete 1, se mete 1, se mete 1 Me apunto contigo Hay una aquí atrás Me va a marcar otro, solo queda uno ¿Puedo dejar refresh? ¿Puedo dejar refresh? ¿Puedo dejar más baterías? ¿Puedo dejar más baterías? Me voy a acelerar Ahora se me lleva un fénix algo Oh, me va a llevar una Una tabla Un globito Yo traigo también tabla ¿Llevas Nemesis? Sí, con 99 Ojalá llevas Está hermosa ¿Usamos un globito mío acá? No Con eso no Hay gente ahí visero Sí, míralo acá Hay que no caerle tan de frente Atrás Atrás tiene Rompido Me meto, me meto Mate uno Bueno, bueno Quédate aquí Seguro No, sí me vio Me faltó medio segundo Me faltó uno Es 1v1 No hubiera sido bien Que fuera 1v1 No, ¿había más o qué? Sí, era un 9v1 Le faltó medio segundo Isa Medio segundo Pensé que vendría por otro lado Sí, ya creo que queda Una win Una win ¿Queda? Cambiando ¿Te queda lejos del gym? Este Sí, pero igual me tardo No, como 20 minutos Pero sí me tardo ¿Vas a pie? Sí Es el cardio Me queda como a Como a 10 minutos Pero sí me hago 1h40 Ahí dentro Y tú que ya no seguiste Llevo una semana Sin ir Porque estoy He estado maluco Enfermo Enfermo Hay Gracias. Uy, mi lugar. No, no, no. Doce equipos. ¿Con nosotros? Ajá. Ah, es que hayan otras. Doce. Doce equipos a esta mierda de lugar. Lo que quería, mendo. Ya tenía morado Isa. ¿Le dices 100? No. Debiste ver lo que hizo el compi. ¿Se mamo el compi? ¿Marco uno? No. No, yo hice stormo. ¿Muerto otro? Bueno. Yo hice stormo. No. No. ¿No tenías dos contigo? Nada más me salió uno. ¿No tenías que? Ah, o sea, tenías dos contigo. Sí. No, el amigo está crafteando. No. No. Y si puede craftear. No. 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 Si pude craftear. No. 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 ¿Es por eso o qué? Sí, sí. Ah, se están disparando. Lo tenemos por acá atrás. No sé, ¿no? No sé, no sé, no sé Ya les mataron a todos Rota ese caustic O no sé qué era Voy a meter mi... esta buena Ok, loco arriba Lo voy a agarrar blanco Este de acá atrás Casi bajo uno Baja de uno Baja de uno Baja de uno ¿Qué es? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Sí, un balístico Bueno, pues se resulta me ha tirado Un misil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos por acá arriba. ¿Qué venimos a hacer o qué? Pues a jodear ¿Para qué o qué? Para sacar puntos Ya tengo 7 Ah bueno Bueno, entonces jodeamos Yo sigo tragando Si no tienes, pues vamos Ah, tengo 4 y 5 Trabajo en equipo No, te caigas No, se caigas Bueno, ya la dejo Es Watson ¿Me cubres? Tengo que abrir la puerta Ya estoy No tienes un poquito de colores No puedo morir en cualquier momento ¿No tienes globito? Si quieres Globito, ¿tienes? ¿No lo vas a hacer? No lo vas a hacer No lo vas a hacer No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Cuéntamelo. No, 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 no. Es niño, ¿no? No, no era. No. Ah, ok. Ya terminamos esta partida y ya Isa, GG, ya te puedes ir happy Les diría desmolder esa casa pero es imposible eh Ajá, ya estoy haciendo reconocimiento, están peleando aquí a la izquierda A ver avance un poco Aca Si, por 3 es 18, luego vamos a sacar fights Y allá también De hecho es allá Ahí quedan poquitos, están en todos los revueltos, es que igual si podemos sacar fights Yo creo que vendrán por acá Isa Míralo Los hice mierda Creo que se quedan por atrás, ahí No, ahí están No, ahí están andando Bajaron a 1 Podemos empujar esto y tal Si, podemos empujar Meto Watt y voy También es 1 o 0 Muerto a 1 Nice Está encima todo este también, algo distinto Arriba Está que le voy a refresh A ver Está esta siniestra que les valió un verga Normal Jeje, lo normal A la derecha No, están joldeando Estoy joldeando Está joldeando acá Igual podemos ir por acá A la derecha Se voltearon Me gusta más, me gusta más por la derecha Aquí, aquí, no, no, espera, Benissa ¿Van a venir? Sí Sí Colocaron Ah Oh, Dios Quedó uno, quedó uno abajo Estamos quedando, dos abajo Este mal avanzó Voy atrás de él Aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás ¿Qué pasa? Este refresh Cuídate, cuídate, cuídate Están atrás, están atrás, están atrás Están hasta bien atrás ¿O lobo? ¿No hay un globo? No Ah, yo sí tengo globo Pero ¿dónde caemos? ¿Sabes? No preguntas No, no, lo topean De una Y lo van a destruir Aquí, aquí Hicemos esto y caemos allá derecho Mira allá Hay uno en carne Hay uno en top Hay uno en top Hay uno en top Hay uno en top No, no, no Hay uno en top Hay uno en top Dejame, dejame, dejame Porque yo te hago algo ¿No? Casi no lo pego Gigi, si es nada Estaba uno sacando cosas de la ultima Y les pegué la vida Ojo del carril De nada, de nada chicos Ah, la humildad Humildad, siempre humilde La humildad del bicho Bueno, ya un rato volvimos a A platino Sigue jugando para estudiar igual Igual tu vuelves al rato Ok, pues me escribes Al messenger cuando estés Ya está Bueno gente Nos vemos al rato Chao, 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 chao Chao, 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 chao Muy bien, muy bien Gracias.